Presentamos el show de Silvio, gracias a... Sí, 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 el programa más popular de las redes sociales, ¡Ay, el show de Silvio! ¡Ay, mamacita, esto sí está bueno! Hoy en una sección nueva, lo que nadie dice. Yo no sé lo que va a pasar después de esta entrega, no sé si este programa me lo van a quitar, pero hoy se va a decir aquí la verdad. Lo que nadie se atreve a decir. Y para mí es un honor tener unos invitados súper especiales. Arranco con un ser humano súper talentoso, un científico de la música dominicana, líder indiscutible del merengue. Con nosotros, José Virgilio Pellas Guasso. ¡Ay, mamacita! ¡Murísimo! Así mismo, machete, machete. Pero también el show de Silvio se viste de gala porque tenemos a uno de los manejadores de agrupaciones más prestigiosos de la República Dominicana. También viene siendo un científico en lo que tiene que ser la empresa artística, las actividades artísticas y el manejo de artistas. Para nosotros es un honor tener en el show de Silvio a Landorfi. ¡Ay, mamacita! Landorfi, manager de Miriam Cruz, uno de los proyectos más exitosos de la República. Gracias, Landorfi. Gracias a ti. Y tenemos a una persona que no es dado a estar en televisión, pero es querido por todos los merengueros. Es querido por todos los artistas dominicanos debido a que tiene una gran carrera en la locución dominicana y ha logrado tener uno de los programas más exitosos a nivel de merengue. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Uno de los mejores locutores de la República Dominicana que ha apoyado el género todo el momento con nosotros, el superlocutor Eugenio Bieses. ¡Ay, mamacita! ¡En vivo! ¡En vivo! Eugenio, ¿cómo estás, mi hermano? Gozoso de estar aquí en el show de Silvio. Silvio Mora, caramba. Para mí es un honor tenerte aquí, mi hermano. ¿Cuántos años ya tiene tu programa? Clásico de Domingo tiene 25 años. ¡25 años! Radical, extremista con el merengue. Solo merengue. En todas las épocas. Y los domingos aquí se transmite... Los domingos aquí estamos por Higgs 92, la 97.1 San Fernando Montecristi, Expreso 891 para todo el Cibao, la 104.7 para el Sur, WISA 1390 y con sus estaciones aliadas en Puerto Rico. Excelente. Para mí es un honor tenerte aquí, Eugenio. Quería que estés aquí con nosotros porque hoy vamos a decir lo que nadie se atreve a decir. Del merengue. ¡Wow! Lo que nadie se atreve a decir del merengue. De boca de gente que ama el merengue. Exacto, porque yo he visto mucha gente teorizando, pero siempre dicen algo maquillado y algo como, como yo estoy quillao, Landolfi. Suazo, yo estoy quillao, Eugenio. Estoy cansado que me vengan con un relajito. Eso es así. Que saltan y que el merengue, que se yo qué, que se yo cuánto. Y yo viendo, ejemplo, este año, un año súper exitoso para el merengue, tanto para los artistas de la nueva generación, tanto para los artistas establecidos y tanto para los artistas clásicos. Estoy viendo algo súper interesante y no solamente a nivel nacional, hasta internacional. Suazo, ¿qué tú opinas de eso? Mira, estamos en la época de las redes sociales y en las redes sociales hay un fenómeno que atrae mucho y es que la gente te pone un caso más fácil cuando tú estás hablando mal de algo o de alguien que cuando tú estás diciendo las bondades. Para hablar algo bueno de cualquier cosa hay que documentarse, hay que investigar. Para hablar algo malo, no hay que joder mucho. Tú empiezas a hablar la mierda que tú quieras y estás bien. Es verdad. Sí, entonces la gente se inclina por lo más fácil lo que va a llamar la atención. Mira que tal cosa. Yo no me quejo como merenguero. Yo acabo de lanzar una producción grabada de estudio donde grabé 26 temas y cogí 15. Y después de haberla hecho en estudio me metí a un estudio de película donde Miguel Ángel y Ángel Muñiz y la grabé en vivo. Te lo he visto con tu banda. Con la banda. Cantándolo en vivo. No, pero he hecho como es. Sí. Entonces, una música que esté yendo mal no te permite invertir todos esos recursos. Eso es verdad. Ahora, hay que, hay un grupo de gente que lo que le gusta es eso, que le presten atención. Y tú, por ejemplo, como una mujer va, tú le dices, amor, qué bella está. Te está cayendo el cielo. Ella no te va a hacer caso. Y tú le dices, mira esta, pues ya se cree la gran cosa. Automáticamente mira para atrás. Mira para atrás, sí. Entonces eso es lo que pasa con las redes. Exacto. Que lo que quieren notoriedad en esto empiezan a hablar mal de gente que está mejor que ellos. Porque cuando tú agarras cualquier merenguero está mejor que ese que está hablando mal del merengue. Por la milla. Qué bueno que tú lo dices, Suazo. Entonces yo quise hacer esta entrega porque yo siento que hay que cacar y a su huevo. Porque, por ejemplo, en la pandemia, recientemente, Suazo tuvo un tema que se hizo súper viral en TikTok, una aplicación de jóvenes, no de viejos. Porque hay gente que dice, no, el merengue se quedó con los viejos. Los viejos no saben bregar con TikTok. Y todos los que acaban el merengue, que dicen, el merengue está del suelo, no saben bregar con TikTok. Y Suazo tenía un tema súper pegado. No tenía todavía. ¿Cuántos millones, Suazo? Dilo aquí. 280 millones de views. Ah, 280 millones de views. Silvio, cuando tú produces basura en tu casa, tú la metes en una funda y tú la botas porque para ti eso es malo, tenerlo en tu casa. Ahora hay una gente que te la recoge, que para ello es negocio. Y hay otro que la vuelve gametano, que para ello es negocio. Para mucha gente, hablar basura y en contra de otra cosa es el negocio. Y cuando tú lo veas hablando mal, lo que están manteniendo en su familia de eso, eso es simple. Ah, no, pero ahora... El verdadero reciclaje de la basura está de moda, como dicen. O sea, porque le están sacando provecho a Suazo. De todo eso. Entonces la gente que quiere pagar universidad de hijos, cuoso, eso, acaban con el merengue, pero ¿qué le ponen a sus hijos? En la mesa, comida buena, porque la gente te presta atención. ¿Tú quieres que un dominicano te preste atención? Ajá. Háblale de política, háblale de pelota, o háblale de música. Es verdad. Y no te cambia el canal. Es verdad. Y punto. Suazo, pero tú eres muy fuerte en teoría. Yo te he asustado. Pero yo tengo un dico que dice, dejen esos perros que sigan ladrando ese señal de que estamos tabagando. Ok, está bien. Ahora vámonos a conceptualizar con Landorfi, ya que tiene un perfil ya del manejador, el estratega, el empresario. Un manager sin hambre. Mira la mano. Sí, no, 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 no. Mira la mano. No hace eso. Mira, en esa mano hay problema. A propósito, antes de, queremos decir, gracias a Landorfi, pues yo quería hacerlo en un estudio, pero Landorfi me ayudó y lo estamos haciendo en su casa. Y hasta nos dio un brindis de este morizoñando que se llama Miriam Cruz, una bebida nueva que acaba de ser lanzada. Correcto. Y eso está sabroso. Mírelo aquí. Aquí estamos todos gozando. ¿No es verdad, Eugenio? Te digo algo. La gente siempre dice, ah, le están pagando para que haga un anuncio. Si usted quiere, usted la aprueba. Yo llevo, yo voy por la tercera. Esa es opción suya. Oye, para mí no me ha dado un chele que me lo estoy gozando. No, no, no. Esta es la tercera y estoy calculando que de aquí que me vaya van a hacer tres más. Ahora, yo no me pongo guapo, Landorfi, si tú quieres patrocinar el show. No hay problema. Landorfi, esto es una conversación natural. Tú puedes decir lo que tú quieras. Si hay algo raro, yo lo corto. No, no me cuento. Estamos mal, Suazo, está mal Eugenio. Tú tienes otra teoría, otra visión. No, Suazo y Eugenio hablaron la realidad. No hay una industria que deje más dinero que el merengue. No la hay. El merengue es música de los dominicanos, pero para el mundo, que todo el mundo la recibe y la adopta. El único país del mundo que dicen que el merengue está en crisis aquí, donde se hace, ve y diga que el merengue está en crisis en Colombia, Panamá, Chile, Argentina, Venezuela, Costa Rica, todo Estados Unidos, México. No, ve y diga eso allá. Escúchame, Landorfi, el año pasado yo vi que hicieron un concierto en Colombia con varios merengueros y antes, una semana antes, ya el concierto estaba vendido completamente. Completamente. ¿Cuántas personas cabían? 22 mil personas. 22 mil personas. Correcto. Eso es algo increíble. Pero no es así. Es que estamos grabando hoy aquí. No sé qué día esta entrevista, pero el sábado que viene. ¿Qué día, día y la fecha? 26 de noviembre. 26 de noviembre. Es día del merengue. ¿Tú sabes dónde se va a celebrar? ¿Dónde se va a celebrar? Es una vergüenza. En Colombia, como todos los años, en Colombia van a estar juntos Wilfrido Vargas, Eddie Herrera, Sergio Vargas, Bonnie Cepeda, Miriam Cruz, Quinito Méndez, Josie Esteban, Rica Arena, Fulanito, Dani Marí, y Honguito. ¿Qué es? El fenómeno de popularidad. ¿Por qué tú te ríes, José? No, no, espérese, no se rían. ¿Cuánto cámara es? Un fenómeno, espérate. Un fenómeno. Venimos a una vaina seria. No, no, no es serio, pero ahora mismo... No, perdón, pero vamos a ser realistas también. Hay un fenómeno de popularidad ahora mismo aquí en República Dominicana, donde quiera se habla, en todas las noticias, donde quiera, del fenómeno Honguito que es un líder del movimiento urbano. Mira cómo se llama ese evento. Sin merengue no hay fiesta. Sin merengue no hay fiesta. Yo voy a poner la foto que sin merengue no hay fiesta. Aquí veo... El día del merengue celebrado en Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque no está pegado el merengue. Yo ya te mencioné 12 artistas que van a estar juntos, cada uno con su banda. Uno detrás del otro. Pero el 27 al otro día, en Bogotá, la misma cartelera, yo sé, este va a todo lo que me soné, en Bogotá, en la capital. Y el 18 de diciembre, por la... Vamos a decir sindicatura, ya le dicen alcaldía. El gobierno colombiano lleva a todos los merengueros a celebrar el 18, que todos ese día lo bloquearon, para tocar allá. O sea, el merengue. Eso es... Usted está mencionando Colombia. Pero estando aquí, usted está en mi casa, bienvenido todo, por cierto, que no le voy a dar la bienvenida. Usted sabe que viene hasta ahí arriba haciendo maleta porque se va ahorita para Miami a tocar otra vez. Perdón, queremos decirle que Landorfi es esposo de Miriam Cruz. Escúchame, Landorfi, tengo que decirlo, porque hay gente que quizás no lo sabe. Tú sabes, el manager es manejador de Miriam y también es esposo de Miriam. Para que no digan, el manager tiene a Miriam en la casa. Tú sabes qué es lo que pasa con el merengue, Landorfi. Lo mismo que pasa con los jeans. ¿Con lo qué? Con los jeans. ¿Qué pasa con los jeans? Tú a Estados Unidos te vas a una tienda y te compras un jean de marketing y tú dices, mira qué bacana ese jean. Cuando tú das 100 dólares, 80 por un jean bueno y chequeas, dice, más de Islas Romanas, más de Santiago. Exacto. Entonces, nosotros hacemos el producto aquí y otro que le saque el beneficio. En México, es muy fuerte lo que tú acabas de decir. No fuerte, no la verdad. En México hay más de 20 que esta de merengue. De mexicanos. De mexicanos. Que allá, perdón, allá hay un dominicano que es líder en eso, Ramón Glass con Merenglas, que es una institución, pero aparte de él, hay mexicanos que tienen grupos de merengue. Y en Argentina. También. También. Sí. En Panamá, en Puerto Rico. Silvio, el merengue es tan fuerte. El merengue es en el mundo. Guatemala. Silvio, te voy a enseñar esto. En Honduras. El merengue es tan fuerte. Muchas agrupaciones nativas de ya que, o sea, que no es solo la rebelión. El merengue es tan fuerte que mira un seguidor de los míos de Argentina. ¿Qué dice ahí? Ay, mándame esa foto por WhatsApp. José Virgilio Peñas Guaso y se tatuó la bandera dominicana. La bandera dominicana. Un seguidor tuyo. Un argentino. Que déjame decirte, Suazo, que en Argentina se saben todos los temas tuyos. pero ven acá. Porque hay un dominicano allá que se ha encargado de grabar tus temas, amigo mío. Juan Carlos. Juan Carlos. Espérate, Juan Carlos no. Jan Carlos. Sí, sí. Jan Carlos que estuvo en la Dominican Band con prisioneros. Entonces, él se fue para Argentina. pero todos los grupos, la banda 21, todo. Hay muchos grupos y todos los temas de Suazo allá. Quiero darte mambo para que lo goces. Todos los temas tuyo. Lo que pasa es que aquí estamos igualitos que cuando colombinos. Que nos están cambiando el espejito por oro. ¿Qué están grabando los artistas nacionales? Merengue. Y ya se ganan todos los premios allá. Entonces, el de aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Merengue también. Pero como lo hizo otro, entonces le dan los que viven de eso. Porque acuérdate que hay gente que vive de esas malas noticias. A mí me gusta que ustedes hayan planteado ese ambiente internacional porque aquí vamos a hacer un zancocho. Porque yo sé que ahora muchos dirán, sí, pero eso allá afuera. Aquí tenemos un joven talento llamado Manny Cruz. Manny de Treya. Que lo quiero felicitar. El año que viene va para el Palacio de los Deportes. Aunque me dijeron que primero va Honguito al Palacio de los Deportes. No sé cuál el día que Honguito... No estoy relajando, Suazo. Es un fenómeno. ¿O tú estás en contra de la música urbana? Déjame decirle algo. Un fenómeno, muchacho. Déjame decirle, la bebida de Miriam en el Morizoñando no tiene tanto grado de alcohol. Para que usted no vaya a pensar porque aquí está un fenómeno. No, pero Suazo es que estoy diciendo porque yo sé que aquí va a escribir comentarios, va a decir que estamos desfasados, que tenemos que admitir que con Honguito es un fenómeno y yo no estoy diciendo que él no es un fenómeno, él es un súper fenómeno y ojalá que también se presente en el Palacio de los Deportes como lo va a hacer Manny Cruz. ¿Quiero otro riflazo? Dime otro riflazo. No es cuánto dinero tú te ganes, es la satisfacción que tú te ganes a través de ese dinero. Tú te puedes ganar mil pesos y es posible que tú llegues con ellos los bolsillos amargados a tu casa porque todo el que hace arte malo sabe que lo está haciendo malo. Oye, el que vende un jugo malo en la calle o un producto malo sabe que lo está vendiendo malo. Ahora es muy bonito cuando tú te bajas de una tarima Silvio Mora que tú te dicen oye, usted hizo un trabajo como es. Entonces eso hay que el arte es peligroso porque hay mucha gente haciendo haciendo aparataje como el bizcocho. Yo he ido a boda donde hay un bizcocho de cinco plantas y se va a comer ese bizcocho al final. Lo que era el bizcocho era un chico así y lo otro era camuflaje. Hay mucha vaina de esas, hay mucho camuflaje. Así mismo es. A mí me encanta escuchar a Suazo hablando. Suazo es un científico. No, yo te digo lo que es. Pero entonces déjame hablar otra cosa porque yo sé que ahora me van a decir sí, pero esto no no mamá ni cruz. Quiero felicitar también a La Hazá que es un tremendo talento. Acaba de hacer un tema con Olga Tañón lindísimo. No, espérate, le voy a meter mano a todo el que me quiere escribir un comentario aquí que opine para que sepan que no es solamente en Colombia los merengueros que mencionaste. Aquí tenemos un Manny Cruz, aquí tenemos un Ala Hazá que hizo un tema con Olga Tañón lindísimo y que ha sido exitoso grabando merengue. Pero el mes pasado creo que te iba a decir en el festival de Guayaquil, Ecuador tocaron Miriam, Eddie y Gabriel Pagán. Gabriel Pagán, otro talento. Yo creo que la multitud ¿cómo lo respondió a ese muchacho? Silvio. Eso fue en Ecuador. ¿Tú has visitado la zona colonial? Claro, yo siempre ando por ahí. Ahí hay un grupo de muchachos haciendo merengue. Hay un amigo mío que se llama Miguel que toca muchísimo merenguito ahí. ¿Y los muchachos no videntes? que no oí con guitarra y hay un grupo de muchachos jóvenes que tienen seducido a ese gran público que va a la zona colonial y es a base de merengue. Muchas agrupaciones que tú ni siquiera le escuchas sonando en medios que son durísimas en todos esos centros nocturnos. Nadie toca más aquí que Leo Zuberví. Eso sí es verdad. Leo Zuberví. Un saludo para él. Una de las personas y ahí en la zona colonial no quiero equivocarme no es chino pero yo creo que un coreano o un japonés que toca guira ¿tú sabes qué qué? Yo he visto en internet una estrella ese muchacho y esos son gente de otro país y también hay un norteamericano también que es amante del merengue que toca guira que está viral. ¿Tú sabes la ventaja que tiene nuestro ritmo nuestro merengue? Es que para toda clase social hay opciones. O sea hay merengue para la clase alta hay merengue para el barrio hay merengue urbano hay merengue para todo. La única música que permite el desahogo social es el merengue no hay otra. Él la rota medio peso esto no lo aguanta nadie y esto no lo aguanta nadie. Oye cuando la rota bachelet no aguanta nadie porque una de las formas de esta idiosincrasia ¿cómo es? ¿cómo es Ivi? Una de las formas de esta idiosincrasia es que se queja mucho el dominicano tú le preguntas cómo está la cosa y te dicen bueno está jodido ahora tírate a ver el parque vehicular de este país que cada 20 carros que te pasen hay 19 jipetas es así el que viene aquí y dice y este es el santo domingo entonces hay que ver porque hay intereses marcados por ejemplo yo tengo una vaina yo no veo noticias ajá ¿cómo va a ser eso? a que una gente muera a las 10 de la mañana y todavía a las 12 de la noche lo están presentando como que murió ahora mismo sí es verdad y tuve los noticieros internacionales y cogen toda la gente que está doblada en el mundo que le pasó una desgracia pero toda esa gente viven de venderte ese veneno a domicilio otro veneno que yo lo digo relajando a veces que esos dueños de noticieros cuando llegan a las 6 de la tarde le preguntan al equipo no murió nadie ay no y no ha pasado nada ¿cómo va a ser? no no vamos a buscar muertos hay que buscar muertos pero ve acá para poner programas de que duro entonces la gente es tan estúpida que compra todo eso a domicilio eso es cianuro que te lo llevan a tu casa yo la noticia para mí es como un café ¿cómo hace? yo la cuelo a todo el internet papá esto que le dieron dos tiros a un tipo yo no quiero ver eso sigue porque ya no se murió yo no lo voy a salvar yo veo lo que me interesa lo que no me haga daño oye otro veneno de aquí desde el país que también da pena se inventaron que el merengue estaba en crisis cosa que no es real después salen con la cantaleta que el merengue necesita relevo ahora yo quiero que tú me digas ustedes me digan en qué país del mundo donde el género no es el merengue que tienen otro tipo de música por ejemplo la salsa hablan del relevo de la salsa dime después de Oscar de León y Mar Anthony dime dónde está el relevo de la salsa muy buena pero no hablan de eso porque el relevo sale solo me gustó aquí quieren decir que el merengue no tiene relevo no todo tipo de género o de música nadie está tan afanado por el relevo porque eso sale solo natural como salió como salió como salió como salió Gabriel Pagán como salió natural ahora dime tú dónde están los relevo de la salsa ahí lo voy a definir espérate que me gustó lo que tú acabas de decir vámonos con salsa uno oye un Oscar de León un Marc Anthony pero vámonos con merengue aquí está un Wilfrido Vargas que es una generación pero luego tú puedes mencionar un peñazuazo que no es de la generación de Wilfrido aunque quizás cobre igual que Wilfrido pero no es no 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 porque tú sabes porque a veces porque yo veo que a veces ellos quieren calificar que Suazo y Wilfrido son de la misma generación y no son de la misma generación estoy equivocado Suazo lo que sí tú tienes que entender algo que la mayoría de los merengueros somos gente pensante gente que analiza tú no me puedes venir a mí con un manejo extraño tú entiendes a cualquier otro tipo de música tú le puedes venir un sueño pero por ejemplo a Fernandito tú no le vas de una cotorra de que pase un negocio que él pierda tú sabes que no a Pochi mucho menos a Andorfi mucho menos a Eddie Herrera mucho menos a mí yo soy como el loro con dango ¿cómo así? no cojo cotorra el loro con dango está bueno a Andorfi vamos a tener que apuntar para el destruto entonces oye como nosotros tenemos un norte y sabemos el compromiso que uno asume representando la música de un país pues uno lo hace de esa manera ahora no es cualquier loco a mí me han ofrecido va a tocar en tal sitio no, no dígale que no a mí también a mí una vez me dijeron dile que hay un millón trescientos por ocho bailes en tal sitio no, dile que yo no primero a las cuatro de mañana no me le levanto a nadie ya eso no es tocar tú lo que vas a sereniar pero un sereno que te van a pagar para eso entonces nosotros tenemos como tenemos cierta formación no nos pueden llegar como para meterte en vainas raras tú entiendes pero hay muchachos que necesitando realizar sus sueños le venden cualquier idea y la compran es así dímelo Eugenio el poder del merengue es tan grande que lo que define aquí las campañas electorales los equipos de pelota o sea son temas de perengue aquí lo que quitan y ponen gobierno es nuestro merengue no pero dile Eugenio en las elecciones pasadas fue un merengue derecho un merengue derecho interpretado por Jenny Ventura el tema oficial y yo me pregunto por qué no fue un tema del fenómeno de popularidad espérate otra vez lo voy a mencionar que lo estoy ayudando a un guito que el fenómeno de popularidad del género urbano espérate hombre no me voy a parar y me voy porque tú lo que estás enchercha mira el director tuyo hasta la mujer dominicana camina en merengue yo te voy a hacer ritmo con la boca y tú le vas a poner una imagen de cualquier mujer dominicana caminando busca esa imagen y póngala para que tú veas que la mujer dominicana camina en merengue camina bailando merengue pero claro que sí su cadencia caminando en merengue es verdad pero con lo que dijiste ahorita Landorf Landorf quiero especificar eso ejemplo Wilfried Ovarga ¿verdad? te denme un peñazoazo entonces también tenemos un alajasá Silvio Mora sí yo no me menciono tú sabes para que se vea bonito pero yo estoy ahí claro que tú estás ahí pero vamos a felicitar a este muchacho porque siempre dicen y los nuevos talentos Dayan el apechao que quizás ustedes quizás no querían que fuera de Villa Altagracia que si o qué porque yo siento a veces que no lo quieren mencionar ¿y por qué? yo no sé suazo aquí viven diciéndolo periodistas que no hay relevo ay excuse me estoy goceando duro no no puedo gocear pero que no hay relevo dice que no hay relevo y Dayan el apechao ¿qué? ¿qué? Dayan el apechao entonces págale lo mismo que tú le pagas a Fernando págaselo a Dayan pero él tiene su talento pero dicen que no existe y eso me quilla cuando empezaron te reitero te reitero que toda esa gente que le lleva comida a sus hijos lo que le interesa es hablar mal de alguien para que le presten atención cuando empezaron a hablar mal de ese muchacho ¿tú sabes quién grabó con él? Miriam Cruz fue de las primeras artistas que hizo un featuring con Dayan pero no nada más con Dayan también lo hizo con Manny Cruz cuando estaba empezando grabó con Gabriel Pagán grabó con con todos los jóvenes o sea con ¿quién más? ¿qué se llamaban? con ¿qué son tantos? con Papi Sánchez con Papi Sánchez también hizo un tema muy bueno yo lo escuché con Rubí Pérez grabó un tema ahora que no es de lo nuevo que cuando eso salga va a haber problema una piedra una piedra o sea el merengue el merengue tú fusionas juventud con veteranía nueva cosecha con los veteranos eso tú no lo ves en otro ritmo pero déjame desahogarme ya yo me voy a desahogar pero ¿por qué nunca han querido reconocer ni a Dayan el Apechao ni a la Hazard ni Omega Silvio Mora me voy a mencionar como que somos una nueva generación ¿por qué ellos quieren calificarnos de que yo soy igual que Fernando Villalona porque no es verdad porque cuando yo quiero cobrar igual que Fernando me dicen no Silvio tú no eres de ahora ¿qué te interesa? ¿la cuenta de banco tuya o lo que piensen los demás de ti? no mi cuenta de banco suelta su banda pero espérate suazo porque así como tienen un bombardeo y haciendo programas digitales vamos a analizar la crisis del merengue me tienen jarto para mí que tú el que estaba hablando mal del merengue está en droga pero ¿cuál crisis? ¿cuál crisis? eso es lo que yo me pregunto hay unos aportes que no se pueden cesar los oídos ni los ojos porque por ejemplo tuve el repertorio de un antorizando y la mitad es merengue eso es verdad también lo que se está haciendo en el cibao con el merengue típico ay es otra cosa ay háblame de eso Eugenio espérate Eugenio no no cómetela háblame del cibao porque también yo he visto gente que me hablan de que el merengue murió pero cuando yo voy al cibao solamente escucho merengue música típica ¿usted me va a responder eso? adelante háganme el favor porque se nos puede ir la idea ¿de dónde viene eso? y eso se nos puede corregir si no es así la capital la metrópoli tenía 20 emisoras de esas 20 emisoras solamente quedan 7 porque yo pago promoción quedan 7 que tocan en el tropical además son interactivas el boom de las redes se concentra en la metrópoli en la capital y se han olvidado que en el cibao sur y esta hay 400 emisoras que tocan merengue solamente Santiago hay 3 programas interactivos entonces lo que la gente ve porque vive en la capital en la metrópoli y es lo que lo que refleja que nada más hay 7 emisoras a los merengueros que se lo he dicho a varios de los colegas de Miren y de Suazo olvídense de trabajar la capital total aquí se toca boda cumpleaños y ese vaga la cuña pero del peaje para allá del cibao del peaje para allá del sur y de peaje para allá del este tú tocas toda la semana y él me puede decir si yo si no eso es así miren toca toda la semana o en el sur o en el cibao o en el este entonces yo me concentro en tu mesa emisora donde si te apoyan y te dan el merengue por eso cuando yo oigo algunos merengueros que dicen que no hay apoyo que no hay difusión mentira también tengo que defender la parte empresarial hay difusión lo que pasa que no es lo mismo tú invertir un millón de pesos en el país que en siete emisoras de la capital olvídense de la capital porque ustedes viven de la música cuántas veces no le he dicho cojan saquen esto es del baile esto es para guardar y esto es para invertir esto es para guardar y esto es para invertir cuando tengan la promoción el merengue no hubiera pasado nada en la mente de lo que quieren joderlo hablando de disparate eso es todo además el merengue sobrepasó los sonidos ya claro como así si tú quieres no lo suene tú no lo vas a parar la salsa sobrepasó el sonido es verdad si tú quieres no la suene eso es verdad pero vea acá lleno el jose como se llama el salsero que vino Tony Vega Tony Vega Tony Vega está pegado o tiene tema nuevo no tiene tema nuevo no tiene dado dejó gente afuera es verdad hay ritmos que sobrepasan el sonido ya el merengue sobrepasó el sonido la bachata sobrepasó la salsa sobrepasó el sonido ahora hay otra música que está en el proceso de desarrollo que tiene que tirar un tema cada dos meses y cada tres meses que está en proceso de evolución constantemente yo si quiero no grabo un tema más en mi vida y yo siempre voy a tocar porque lo que él dice éxito que hay que tocar éxito que quiero destacar que te sigo en las redes suazo y siempre ahora te veo en bailes privados bodas empresas veo que tienes ese público a mí me gusta la voz y el dinero de la baile privada porque es un dinero que está tranquilo en eso te veo y mayormente cuando tú vas a tocar esas actividades ya tú cobraste lo único que el dinero adelantado como que te cuaja como que tú no quieres ir para la fiesta es problemático continúe usted ahora yo por ejemplo veo porque hay que darle valor a todo lo que es merengue como digo yo en mi programa cada vez que pongo un tema de un típico de un antonizante esto es merengue esto es merengue esto es merengue hay agrupaciones de esas que publicaron en su itinerario que están por ejemplo de gira internacional que no van a estar en el país en navidad que no les da el tiempo si que no van a estar en república dominicana en navidad de los grupos típicos de ciudad si 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 de agrupaciones dominicanas de música típica y de otras yo creo un itinerario el año completo así yo creo que para los merengueros este año va a ser el año de la campana como así cualquier merenguero que tenga problemas se va a limpiar clean la campana lo que hace porque está bien el merengue se está tocando bueno si tú quieres hacer un ejercicio yo te abro el maletín ahora y te enseño diciembre como está y hoy estamos o sea no ha terminado noviembre no dominicano no compra con anterioridad a ver si es verdad que otro género tiene garantizado lo que está garantizado ahí en baile yo no me creo a esta fecha yo también debo decir confesarlo que me reservaron fechas con mucho tiempo o sea porque antes los diciembre llegaban y yo estaba como asustado y este diciembre estoy tranquilo porque contrataron con tiempo en pieza privada además de las otras fiestas que aparecen y la que se dan para de último la navidad es merengue o sea navidad es merengue en navidad en diciembre aquí no hay una tambora una tambora enganchada es más voy a hacer una vaina de instagram yo este que está aquí que tú vas a hacer eso voy a hacer una vaina de instagram y esto que es merengue y todo el mundo que me mande los videos para irlo subiendo ahí a que tú vas eso es reventando así mismo y no hemos mencionado artistas internacionales que este año han grabado merengue como la joven Rosalía que grabó el tema apechá quien fue que hizo esa letra omega omega muy talentoso omega de verdad si si omega es muy talentoso omega se la comió no 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 omega tiene mucho talento pero porque hay gente que no quiere reconocer eso ahora me voy a desahogar contigo porque la gente dice que omega no es relevo que omega es colega de Wilfrido Vargas de la misma generación yo no acepto eso porque es un muchacho que viene rompiendo el esquema de un barrio de abajo de un barrio que nadie le puso una escuela y ha creado melodías que son más famosas que gente que están en los conservatorios que han durado 20 años estudiando música porque Dios le dio ese don de crear melodías internacionales y es un muchacho que tiene su talento para eso y entonces por eso no lo quiere reconocer es que eso es normal lo que pasa mira Silvio en el mundo camina más el miedo que cualquier otra cosa no pase por ahí si pasa por ahí te va a joder a menos que yo no vaya contigo yo tenía un empleado una vez que me dijo me voy a recibir el nombre y me dijo maestro yo pegado inocente porque era un muchachón ¿por qué fula no quiere hacerle un atentado a usted? digo ¿cómo así? coño él me llamó para hacerle un atentado digo pero yo no le he hecho daño a nadie y me puso la mano y me dijo no se preocupe que mientras yo estoy aquí a usted no le pico un moquito después después viejo fue que yo entendí que eso era un front claro claro Silvio entonces hay gente metiendo cuco y miedo si tú vas a decir que no que el merengue es caro no si usted quiere ser merenguero usted puede ser merenguero claro así mismo falso quiero especificarle al público cuando digo que Omega no lo quiere reconocer si Omega es reconocido si ha pegado incluso ha ganado premios pero que a veces veo gente que dice que en el merengue no ha surgido nuevos colores que es lo mismo pero eso es lo colore de la salsa nueva exacto o de vallenato pero que en el merengue si se ha logrado oye también todos los que quieren inventar también deben de aprender otra cosa un día estoy en las nuñes de Cáceres en mi jipeta vieja y me va a vender un periódico y me dice el que vende los periódicos suazo y que fue te retiraste y yo le digo si pues yo le digo lo que la gente quiere ir muchachos yo tengo 15 años que deje esta vaina a los 2 o 3 días y me compró una jipeta me la buscó en el banco y me paro en esa jipeta nuevecita y bajo el vidrio compro mi periódico y me dice mierda loco tú estás acabando entonces la gente siempre va a tener una forma de pensar la cosa ahora tú no tienes que caerle atrás de eso el merengue la música que entusiasma al dominicano al mundo oye yo me paro de tocar yo vivo tocando y todos vivimos de esto y este programa que está súper pegado primero gracias a Dios y luego a todos ustedes cuál es la materia prima de mi programa una pregunta no va a llegar una vainita una botella en navidad déjalo ahí porque ahí es que yo quiero de verdad déjame decirte lo mismo ahí también por ejemplo qué programa aquí de cualquier otro género tiene una cadena de 8 emisoras o sea cubriendo el país completo y cuántos años ininterruptos 25 años solo merengue y Puerto Rico también y Puerto Rico y ahora se añadieron como te digo festivas TV para los Estados Unidos unos canales que tiene Raúl Acosta o sea es una cadena nacional e internacional solo de merengue y que yo fui testigo que te invitaron a ser el presentador en México en el Teatro Metropolitán Eugenio Mieses presentando un espectáculo de merengue hicimos el programa dos días consecutivos desde México háblame de esa experiencia el show era los 25 años los 25 años de Merenglas ahí estuvo la sociedad de México repartiendo eso y ahí estuvo Josef Fonseca Amalfi y un joven talento también que no quieres reconocer que es duro pero es uno de los mejores talentos que es Silvio Mora Silvio Mora Silvio Mora Silvio Mora dile Eugenio lo que yo hice ahí un mexicano vibrando con ese pavo con ese pavo y tú sabes la energía de Silvio Mora en ese show recorriendo ese escenario entonces ahí es que yo me quillo suazo y estuvieron los reconocimientos por Granel ay si está bien ok está bien entonces suazo yo a veces me quillo porque yo digo Dios mío es que yo los merengueros vamos a tener que hacer unos líos caer presos chocar a una gente que se yo para que la gente entienda el público no porque el público está gozando veo que bebé tú hace show en el Jaragua Casa Llena veo Amable Valenzuela hace show en Jarro Café veo a Luis Medrano haciendo conciertos pero los Rosario y yo reventamos Jarro ahí reventado oye que es lo que pasa con eso Silvio tú no le puedes quedar atrás a lo que pienses un grupo de gente porque al final la realidad es otra un seguidor del merengue vale por mil de otra música yo una vez cometí el error y fui a ver un espectáculo de un compañero pero no de merengue y cuando estamos en el camerino que él hizo el primer C le querían tumbar eso y las mujeres diciendo improperio abre para hacer esta y un tipo en chancleta con la vaina que se le veían todos los pelos toda la vaina en pantalones cortos y yo me dije yo Dios si tú si tú me quieres ser artista mejor puedo meter gente pero puedo meter que valga la pena yo me conformo con tres porque no es la cantidad de este público también grabate esto la calidad de la gente que sigue el merengue hay que hacerle así es muy bonito tú tocar un congreso de médicos en Punta Cana allí en Bávaro de cardiólogo que tú ves que tú le das científico que le estás tocando o pediatra o anestesiólogo tú le estás tocando a una parte de la sociedad que ha hecho un gran esfuerzo para estar ahí tú no tienes una vaina que tú no sabes si se va en un tiroteo entonces yo como artista prefiero calidad de público y no cantidad en ese mismo orden Soaso la forma de animar el merengue yo lo hablo como comunicador yo mantengo un público y todos los muchachos que tienen programa de merengue arriba encendido sin decir una mala palabra un programa que lo puede escuchar la familia completa o sea en un ambiente de decencia con un público que tú lo pones a gozar y pueden gozar la familia completa porque esa es la parte importante o sea que quien ataca el merengue tú también tienes que ver su educación es para comer el muchacho entiendes su educación porque por ejemplo podemos lo mismo aquí nada más en este país es que se broma por ejemplo con la edad ¿qué edad tiene el alcalde de León? 80 años exacto y el respeto que le tiene el alcalde de León grupo Nietzsche por ponerte un ejemplo ah no pero ya aquí se debe de la gente dirá si eres un viejo yo vengo y una vez le dije a una persona que me dice pero acá pero ¿por qué miran se viste así? y dije ¿tú te has fijado cómo se viste Jennifer Lopez? sí ¿te gusta? sí ¿tú te has fijado cómo se viste Billionce? claro hermano mío bócate ahí en Google tienen la misma edad la tres la misma edad el mismo cuerpo y la misma forma de vestir tú quieres hasta caminar Poca Dominicana bajo la cabeza porque el problema es eso el problema es la educación o sea el público del merengue es completamente diferente o sea es el público por ejemplo te iba a decir el viernes pasado estábamos tocando en Higüey cruzaba León de Higüey está en la entrada de Higüey ahí estaba Miriam sola un poquito más para adelante lo puedes buscar estaba Roche RD y casi entrando Higüey estaba Miguel de la Marga o sea bachata músico urbano y merengue busca las imágenes de las tres fiestas a ver dónde estaba la sociedad de Higüey dónde era que estaba dónde era que estaba viendo a Miriam y te puedo mandar imágenes ahora buscamos las imágenes de la de ahí para arriba yo no sé y con eso no estoy atacándolo a ellos sino que el merengue el merengue y aunque al lado esté el urbano y al lado esté por coincidencia la bachata y pues está la salsa y lo que sea el público de merengue vaya a ver el merengue el público yo soy así yo prefiero X cantidad de público no cantidad o sea yo no quiero que me vaya a ver 30 mil gente yo lo que quiero es que eso que me vayan a ver sean gente que tú le puedas cantar tu música no que estén ahí porque por ejemplo a veces en la discoteca yo veo cantantes cantando y la gente mirando como que un perro que está puesto ahí y con un celular tirándose fotos y mirando para abajo y aplauden entonces ese público a mí no me interesa porque todo no hay dinero en la vida es un gran dato yo he visto varias actividades extrañas que la gente no mira al artista todo el mundo está mirando para abajo es un misterio pero es bueno decir suazo tú dices así pero tú lograr que un tema en tiktok se viralice y tener millones de views eso significa que la juventud conecta con tu música porque yo he oído otros teóricos decir ok está bien todo lo que ustedes dicen pero tienen que admitir que la juventud no está conectando con el merengue y veo que un Bad Bunny acaba de hacer un merengue si está bien pero eso fue Bad Bunny si pero el que le hizo el merengue es Dayan el apechado un dominicano entonces yo estoy viendo que son como enemigos del género enemigos por dios señores una vez en la vega hicieron una fiesta y visitó una orquesta allá de uno de los pueblos del Cibagua veniste a esa institución ese baile y de repente le pusieron una picaderita le pusieron un pancito y esos tipos se metieron todo lo que había y decían mierda pero que queso que está bueno para no gastarte y cuando se dieron unas alturas mantequilla barrita entonces todo depende de los ojos que estén mirando la cosa porque no le pida a un tipo que no tiene cultura que sea analfabeto en eso que te hable bien de lo que él no conoce él va a hablar de lo que él sabe a un basudero si tú lo detapas lo que huele a basura un perfume cuando tú lo detapas huele a perfume entonces no le pida a los que no tienen conocimiento de algo que hablen bien de eso porque no lo van a hablar ellos quisieran pero es que no pueden ni lo van a admitir tampoco ni van a admitir señores pero yo estoy asustado porque primera vez que veo un programa que está hablando así porque siempre cuando hacen un programa analizando el merengue es todo el mundo mirando para abajo con los somaguados ¿por qué? yo le evito que hay que admitir que el merengue está mal ¿qué canta Sergio Vargas? merengue ¿qué canta Villalona? merengue Quinito Méndez merengue Pochifamilia merengue Teddy Herrera merengue Los Rosarios merengue Miriam Cruz merengue El Cuquito merengue Peña Suazo merengue Rafi Matías merengue Bonnie Cepeda merengue Silvio Mora merengue ayúdame Dayan El Apechado merengue Alhazá merengue omega merengue 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 todos los típicos todos los tipos Giovanni Polar es Crispy mi hermano Crispy Giovanni Polar vieja Fefa todito Manny Cruz que va para el Palacio de los Deportes entonces ¿qué es lo que tienes que dejar? Raquel Aria que pegó un merengue ¿por qué te fuiste en el país entero pegado y yo veía gente diciendo que el merengue murió y Raquel Aria pegado? no es un ritmo desechable tú ves por ejemplo artistas que hacen 5 años de otro género que ya son TVT el merengue es eterno por ejemplo tú vas a hacer una anécdota voy a volver para Colombia porque Colombia es la plaza fuerte actualmente del merengue los carnavales de Barranquilla famosos en el mundo como son los carnavales también de Brasil por el amor de Barranquilla ya venimos de regreso en una linera que veníamos todos regresábamos estaban en ese vuelo me acuerdo como ahora Bonnie Cepeda Quinito Méndez Miriam Cruz Eddie Herrera y Sergio ok y nos pasan los pasajeros de primera clase que vengan a a vuelo en primero y cuando vamos entrando casualmente estaba el doctor Nastra ¿qué te puedo hacer cuenta? ¿el doctor? sí que estaban en una gira turística con honguito con honguito bueno estaba el doctor Nastra ¿verdad? ¿pero con quién andaba? no andaba solo él andaba en algo turístico me acuerdo que era domingo y me dice ahora llego yo el domingo y tengo que ir al programa Robertico a trabajar y yo eso bueno tú estás picando trabajando y estamos hablando del merengue y él dice lo mismo ¿qué es lo que pasa con el merengue? ¿qué es lo que pasa con esto? yo le dije pero yo te hice una pregunta doctor mira para atrás aquí en el cilindro antes de entrar al avión ¿cuántos merengue tú estás viendo? y yo le dije ¿y cuántos urbanos hay aquí que yo no veo uno? se tuvo que quedar callado pregúntale al doctor Nastra le dije ¿dónde están los urbanos que yo no veo uno solo aquí? es que son públicos diferentes son públicos diferentes exacto o sea no estamos negando que el género urbano pero ahí hay muchachos que a mí me encanta a mí me encanta a mí también claro el poeta callejero me gusta musicólogo muy duro ellos tienen su forma el problema es de eso es que aparecen personas que no están capacitados para hablar de merengue y hablan exacto ahora ¿a eso a qué me refiero? a ese que me está viendo que dice no es del merengue yo te aseguro que no vive mejor que yo y yo lo que vivo de merengue ni soy modelo ni toco mangulina se ve feo que lo diga pero hay que decirlo es así entonces es muy bueno hablar y pararte busca como viven todos los merengueros busca uno por uno uno por uno ve a ver dónde vive mira dónde estamos donde Miriam ve dónde Villalona vive ve dónde Quinito vive ve dónde tú vives también y tú te vas a dar cuenta si esa música le soporta me estoy riendo porque quiero decirte eso hasta yo tengo cuarto lo que pasa oye yo yo que vengo humilde tú sabes pero tengo mi dinero gracias a qué gracias a qué es lo que yo canto lo que sí necesitamos nosotros de nuestro público merenguero que sea un poco más activo en cuanto a redes se refiere porque ahí hay que hacer el bulto porque por ejemplo cuando tú vas a un pueblo tú ves la misma 200 gente para arriba o abajo en la calle y tú crees que esas son las 200 gente que habitan pero en ese pueblo viven 25 mil personas pero esos 200 la gente cree que son lo que gobiernan lo que pasa es que yo le dije una vez así y hay una sociedad ahí ya le puede decir suazo lo que está envidioso del urbano lo que está envidioso de qué por ti le puede decir pero a eso que te están diciendo eso lo que te lo dan yo le voy a decir lo siguiente los grupos urbanos así duran 3 meses y se fueron para su casa y nadie lo conoce yo tengo una lista aquí que no la voy a hacer por respecto a ellos que ya están en su casa que tú fueron figuras el merengue no es así todavía oye yo soy de los más jóvenes y tengo 28 años viviendo de mi música y la diferencia que yo le dije a Silvio a Silvio conversando el merenguero no es pantallero no es allantoso o sea y perdón no estoy diciendo allantoso a los demás géneros es que hay una formación exacto sino que al merenguero no le interesa que tú sepas cuánto carajo yo tengo practicado hoy en la marquesina eso no es problema no es problema de nadie entiendes pero otro género te lo enseña te dice te esto y lleva las relaciones personales y de familia las redes y cosas eso ah porque eso le encanta a la gente imagínate por ejemplo oye esto mi hija la mayor que ya se casó yo sí fue a recibir un título a España mi hija arquitecta la mayor con un máster en diseño de hospitales de la universidad de Murcia de España el mismo día que llegó allá la atracaron y le quitan el pasaporte los cuartos la gente ahora lo estoy diciendo pero yo no empecé de que ay señores oren por mi hija para querer buscar como notoriedad a través de eso temas personales mi mamá murió y a la una estaba enterrada porque ella me dijo José cuando yo me muero entiérame a la una y por qué mamá los muertos después de la una y nadie va a gozar conmigo pa coño se vinieron a dar cuenta que mi mamá murió después que estaba en el hoyo entonces las cosas personales nosotros la mantenemos así cualquier vehículo que tú tienes una propiedad que tú la pases bien que te estés yendo bien nosotros lo mantenemos en silencio déjame decirte es verdad lo que tú dices yo estaba en un laboratorio famoso de este país con mi hija aquí y mi esposa y entró un tipo pa dentro del laboratorio se trancó en una oficina entraron tres hombres con pistola y comenzaron a dar tiro en el laboratorio yo tuve que tirarme en el piso esconderme con la cajera con mi niña en brazo y estaban tirándole tiro al hombre y después el hombre se escapó por ahí que si o qué yo no dije nada no yo me levanté ahora lo estoy diciendo en el show cállense vámonos de aquí me monté en mi carro después del laboratorio me llamaron me pidieron excusa porque yo pensaba que yo iba a dar una rueda de prensa para buscar sonido yo le dije no ha pasado nada yo estoy vivo y quiero seguir en paz porque yo soy así claro pero muchachos lo dije aquí ahora para dar cualquier otra gente sale eso y te hace tú pero nosotros tenemos otro criterio porque hay partes de tu vida que tienen que mantenerse tranquila otro ejemplo que se ha solto aquí hablamos ahorita de eso tú sabes las veces que nos hemos reunido Rubí Pérez Peña Suazo Eddie Herrera Miriam Cruz Boris Cerpera y los caras que nosotros hemos hecho y nadie ve ni una foto ni una foto tranquilo tranquilo eso es para nosotros gozar para un día entero o sea el día entero desde las 10 de la mañana tranquilo que nadie tiene que saber sí pero yo creo que ya debemos no 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 la vida mía no es un periódico nadie tiene que saber no es un periódico pero eso hace tú no crees que ya uno no 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 y las intrigas que tú tienes a nivel hogareño en cualquier cosa llevar a los periódicos las redes sociales en un futuro van a poner a la gente loca no que ya hay gente con problemas por las redes hay gente que sufre de ansiedad se deprimen porque sabes que en las redes todo el mundo dice que rico tú nunca pones las redes aquí lavando por ejemplo yo lavo en mi casa y yo nunca pongo eso en las redes la gente cree que yo me levanto todas las mañanas y las camisas que yo uso me la plancha no soy yo que lavo porque mi esposa trabaja es juidero sí pero uno no lo dice pero yo pienso que tu vida no puede ser un periódico tú tienes que dejar algo íntimo para ti para tu familia pero claro la base del éxito de muchas figuras es solo los escándalos no son los temas que tienen pegados exacto es el escándalo porque ahorita hablábamos fuera de cámara que era lo que mencionaba suazo que la orquesta todos los merengueros viven de los éxitos o sea después que tú tienes una trayectoria de éxito ya tú donde quiera que tú vayas vas a tocar por ejemplo Luis Miguel no graba de romances y tiene a todos los estadios o por un ejemplo porque la gente paga por ver éxito calidad calidad o sea cuando tú vas a yo debería ir con nosotros 26 porque es el día del merengue de verdad a Colombia a Colombia para que tú veas lo que es eso pero llévame yo te llevo y hago el pavo de pronto es para que tú es para que tú para que tú veas cómo que tienen que sacar a todos los merengueros de este país del estadio es encondido en diferentes vehículos y arropado o sea una cosa increíble Silvio lo que te decía ahorita que no terminé la idea que mucha gente va a decir ah no tú vas solo que te envidioso por tal cosa porque los urbanos te voy a decir algo ojalá que todo el que cante cante malo para mí mientras más gente malo cantan más me garantizan un futuro cuando hay competencia no es muy buena pero ve acá un grupo de buqueburros cantando disparate que canten malo duren 20 años ahí que 20 años a mí me van a estar buscando por la calidad es así entonces el que me venga a mí no que lo que tiene envidia envidia de qué ojalá que aparezcan 70 que canten malo sigan cantando malo sí es así que no hay competencia ahora cuando aparezca un tipo como Silvio Mora o una diva como Miriam Cruz una muchacha que empieza a cantar nosotros tenemos oye hay que tirar para adelante con la competencia pero después o sea no te estoy hablando cosa de que uno siente recelo porque al contrario mientras más malo canten mejor para mí para mí no pues que te entiendo Suazo porque un día yo se lo dije a Landorfi cada género tiene su público yo respeto el género urbano pero por respetar el género urbano tú no me puedes denigrar mi merengue es lo que yo digo tú no me puedes matar mi merengue hablar mal del merengue no el género urbano tiene su gente hay gente que son bohemios que les gusta la bohemia exactamente como Suazo me dijo ahorita quiero aquí decirlo públicamente pido disculpas a la fanaticada de Honguito yo la respeto pero eso es un público tú no me puedes decir a mí que el país entero disfruta a Honguito que todos los periodistas de este país se sientan una hora a ver a Honguito que yo lo dudo no lo que pasa es que esa es la noticia que yo con esa noticia es que esos tigres le ponen comida a sus hijos un grupo de bandidos porque para tú la noticia de esa calaña tú tienes que ser un bandido también si tú agarras un artista que no sirve antisocial y tú le das una primera plana en cualquier periódico tú eres tan bandido como el que lo está haciendo porque está patrocinando porque tú estás ayudando a la sociedad que camine hacia allá tú dices no es que una información yo la te voy a dar sí porque a ti no te importa que se joda la sociedad porque tú estás ganando dinero con eso que tú estás enseñando con esa basura por eso es no es por más nada no te sientas no te asustes que yo hablo así no no me gusta que hablas así tú sabes lo que me pongo a pensar que a cualquier gente de esa que le da fama a esas personas mañana le chocan una hija a un familiar y tan triste y no saben por qué y es porque otro joven veía que un muchacho manejaba sin licencia era desordenado y era querido y amado por todo el mundo tú no has visto un video que anda ahí un tipo diciéndole a unos niños usted quiere ser yo doctor atracador y un niño dice no yo quiero ser atracador eso me dio la madre un niño inocente pero tú sabes que viene eso yo sé que van a decir Silvio es mentira hay mucha música de esa que tú la pones y lo primero que tú oyes tengo que atracar paseme millonario tengo que atracar paseme millonario que lo dice yo sé que van a decir eso es mentira Silvio lo dicen malas palabras malos mensajes y nos lo meten 24 horas entonces ¿qué pasa? Suazo oye este ejemplo oigan esto yo siempre he dicho señores a las 12 del mediodía en Color Visión dan el show de mediodía ¿verdad? pero si a mí me dan la señal del canal 4 y yo a las 12 del día pongo una película pornográfica ¿cuál es el programa que se va a ver más a esa hora? ¿el show de mediodía o la película pornográfica? la película y eso significa que la película pornográfica es un fenómeno de popularidad no si quieren vender es que la música no influye en la conducta no es eso entonces hay que analizar pero aquí dicen no Silvio tienes que admitir que la película porn es un fenómeno de popularidad y esa actriz es popular no, no es popular es que ella te encuera pero ese que está diciendo eso es un bandido un bandido un bandidazo porque cuando tú coges algo que va en contra de la sociedad tú sabes que hay droga digital que nada más no es lo que la gente se mete por la nariz ajá cuando tú agarras un contenido o seno que le hace daño a la juventud que va subiendo tú eres tan tú eres tan traficante como el que vende cocaína lo que pasa es que eso no le ha llegado a su momento pero cuando eso le llegue a su momento esa gente van a bailar pegado con la ley ¿por qué? porque ¿de qué te vale? ¿de qué? 4% a la educación si el muchacho te entra de 8 a 12 a la escuela y después se pone un radito ahí diciéndole vamos a atracar vamos a matar vamos a tirar es por ahí que se concibe cualquier violencia en tu cabeza y además volvemos a que no se le ponga freno a eso a esa droga digital y a esos periodistas también que por estar buscando un live o tener una noticia que vean mucho no le importa hablar de los antisociales tú sabes lo artista bueno que tiene este país Maridalia una estrella pero espérate Maridalia una estrella y si nos ponemos acá Manny Cruz Alarjiza Pantaleón Kobe Quintana hay muchísima gente estrella pero no ¿de quién hablan? de ratrero porque ese que escribe esas noticias lo que quiere ganar dinero con eso y a él no le importa venderle esa basura a la sociedad porque es un ratrero porque quiere ganar dinero con eso y oye y oye esto pero esa basura tienen una estrategia que yo no sé cómo lo logran asesores de personas importantes de este país y le dicen tiene que juntarte con el ratrero para que coja rating y después tuve gente importante al lado de esos ratreros creyendo que eso le va a sumar a su prestigio y a su carrera pero el ratrero no es el ratrero el ratrero es el que estudió y va donde un ratrero ese es el ratrero exactamente lo grande no 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 vamos para esto no la adoración vamos para esto no porque yo estoy asustado ahora yo no sé si yo no sé si yo voy a tirar este programa tíralo hombre es que nunca se había hablado así pero es la realidad nunca yo siempre veo vamos a hablar del merengue hay que admitir que esto está mal que esto está mal que esto está mal tú te das la vaina una hora y nada más vas diciendo que es de la crisis todo lo que tú has dicho nunca yo había escuchado eso ni lo que tú expusiste ni lo que tú dijiste tú has ido a nadie hablando que yo estoy entrenando desde el 26 de agosto un video nuevo todos los viernes hasta noviembre yo lo he visto eso si tú sabes lo que es eso de temas inéditos no tú sabes lo que va a salir cuando yo agarre un colín y le doy dos planazos a uno sale de una vez exacto porque hay un grupo de bandidos que eso es lo que quiere que la sociedad se pudra tú no me dices no que los políticos no sirven en esto pero porque tú no te metes aspira senador busca una diputación no no me gusta la política a usted no le gusta usted es lo que es un rastrero y quiere que esa sociedad esté así para que le produzca dinero a usted porque usted habla no de toda esa basura es que usted consigue aspira porque tú no aspira para ser parte del cambio pero yo te lo voy a poner ah muy bueno no verdad ve la distorsión y usted habla pone a dos a matar y después tú narras la pelea eso es lo que pasa aquí más claro se lo fue la mano Ivi no tranquilo Ivi cualquier cosa yo corto yo te lo voy a poner más claro en las elecciones pasadas ¿a qué candidato apoyó la música urbana? a Gonzalo Castillo ¿y ganó? no no yo no estoy preguntando espérate no tú estás diciendo algo es una falta de respeto lo que tú estás diciendo no te estoy preguntando vamos a analizar de nuevo no no entendí no entendí dale para atrás que no estoy entendiendo se lo pongo más cómodo no no dale para atrás repíteme de nuevo Gonzalo Castillo si es verdad vi que el movimiento urbano estaba respaldando ahí estaban todos los votos supuestamente de toda la plataforma y de todo y del otro lado estaban los artistas supuestamente obsoletos los esqueletos los dinosaurios habían 6 artistas ¿cuál eran? Miriam Cruz Bonnie Cepeda Sexapil Sexapil Siquito Timbán Siquito Timbán Creepy y María Díaz 6 y la mala estaba ahí también y de Omar y la mala 6 7 7 ¿y qué pasó? ¿quién ganó? que se hicieron un 7 like con la música de los soletos eso hay que analizarlo porque eso no tiene razón no es multo multo cuidado si le hicieron un fraude pero cuidado si le hicieron un fraude a Gonzalo no tú estás loco oye entonces ¿cómo va a ser posible que tú te le pongas al lado al que te vende ese sueño entonces tú después que tú ganas voy a irtele a poner al lado para que te vende ese sueño a ti ¿tú sabes lo que decía mi papá? qué fuerte ¿tú sabes lo que decía mi papá? ¿tú sabes lo que decía mi papá? el pintar una paloma es una facilidad la dificultad está pintarle el pico y que coma muy fuerte eso no suazo tú me estás tirando vaina dura ajá cogió color el show no el que tenga pero ven acá Johnny Ventura que en paz descanse nuestro mejor merenguero tenía 300 mil seguidores en Instagram 302 Johnny Ventura muere y se paraliza la República Dominicana entera el mundo el mundo salió un tránsito en el mundo entero en el mundo y aquí hay gente que tiene 2 millones de seguidores y no lo conoce ni la mamá de ellos no que lamentablemente en un acto muy triste un artista urbano que andaba en un carro de 15 millones de pesos murió en la autopista de San Cristóbal un artista urbano y andaba en un Mark Claren ¿se llama así eso carro? yo no conozco eso bueno pero ese carro valía 15 millones de pesos yo si te digo donde venden piernas buenas no me jode con 15 millones estoy hablando de una vaina no pero lo que te quiero decir que fácilmente hay gente que no sabe de quien estamos hablando y sin embargo era un pero para que tu veas que no todo lo que tu veas que está haciendo pantalla pantalla y nosotros estamos en la comunicación no conocemos quizás ni un tema de ninguno de esos que son mega pero lo que te digo entonces que hay que hacer seguir haciendo lo que uno hace y olvidarse de lo que habla y olvidarse de lo que el mundo tú quieres hablar lo que quieren hablar después de entrevista digan lo que sea yo no leo periódico mío ni nada que diga ni bien ni mal de mí porque yo se va y nada de mí que ni Ibi la sabe o sea el que habló de mí perdió su tiempo yo tú vas de entrevista yo no la veo tú no la vas a ver no en dos años en tres después yo la veo o sea que el que te acabe por aquí está perdiendo su tiempo en tres años no vemos más balance entonces yo me río Silvio yo me río y digo bien y dijeron eso pero hace tres años no estoy bien no que yo he hecho eso cuando yo tiré el pavo mucha gente me acababa de que qué disparate y yo de maldad lo dejé ahí entonces ya después de tres años tú lo lees y el que escribió eso queda como un ridículo que incluso puede perder a toda una mujer por eso porque si una novia cita que él está enamorando ve ese comentario de él va a decir ay ese tipo es un odioso y te doy un consejo y lo bota claro si tú no tienes quien hable mal de ti en las redes consíguete tres gentes y págale porque el algoritmo de eso funciona con eso ¿cómo va a ser eso? yo me voy a crear para acabar con el gordo yo mismo me voy a acabar la sección su haza acabando con los gordos eso es lo que vende el algoritmo de eso si no hay gente hablando en contra no funciona ese algoritmo funciona cuando empieza por ejemplo yo salió lo nuevo la banda gorda va a seguir yo mismo no no pero espérate espérate yo mismo voy a poner va a seguir maldito gorda y entonces otro me va a defender tú lo quiero que mi Dios no pero espérate su hazo que fue atención es que tú así que caminas siéntate para allá su hazo atención la gente del show de Silvio opinen ahora mismo lo que dijo su hazo es verdad o es mentira no no es para que el algoritmo suba fue un experto que me dijo a mí en eso un experto no pero es verdad porque yo lo borraba antes si veía alguna vaina la silla mía y él me dijo no tú estás loco hazte cinco vainas y tú mismo acabate porque eso que acaban son los que pone ese algoritmo loco así ese tránsito yo dijo tú dices eso es lo que le dice a esa máquina coño por este tipo ojalá porque se están matando y ve yo creo que yo voy a terminar esta entrevista no verdad tu mujer está haciendo así no bro vamos a terminar esto no pero vamos a seguir no yo estoy asustado la torpe espérate vamos a hacer una segunda parte porque es que tú estás cogiendo candela prepárate que yo te voy a escribir el programa más malo que yo he visto en mi vida el show de Silvio y se va a poner otro nombre el señor Mutafá me voy a poner la mejor familia es la familia merenguera 100% aquí no vivimos de Trifulca aquí no vivimos de que está insultando a Talital para buscar dayes etcétera o sea es una familia digna de admirar por todo el pueblo y la gente que desea tener una buena familia trabajando trabajando allí entero feliz navidad para todo el mundo Silvio feliz navidad la navidad comenzó suazo la navidad comenzó aquí con peñazoazo con peñazoazo Landor si la gente va a llegar a Nueva York Nueva York ya la gente está harto de llevar dulce salami menta de guardia café una botellita esto es lo que parece un perfume si llévense una botella de esta de morir soñando de Miriam Cruz o una de las de Johnny Ventura que es un buen regalo es verdad claro yo espero que me dejo otra vainita de esta sabrosa el show de Silvio es así porque háblame de esto en los colmados lo venden no si yo voy al colmado de la esquina y digo donde es que lo venden en los supermercados pero mira donde lo venden en los aeropuertos en donde en la zona franca de los aeropuertos en inglés díselo en inglés Dufry de los aeropuertos exacto y también en los liquid stores o sea en conmar así en los en los drink en los drink entonces como nosotros somos los programas que pro merengue debemos entonces el alcohol del caballo del caballo si yo creo que Eugenio Miesel tiene que tener eso ahí a cuarta claro se llama Robert está barrado está barrado bueno de verdad que me he sentido muy bien no quiero hacer algo que canse el público quería hacer algo diferente algo natural que habláramos la verdad sin miedo y siento saludo a todos los que defienden el merengue porque tú crees que el merengue lo defiende Miriam Rubi Pérez Suazo no hay una legión de dominicanos que ama su música no dominicanos latinoamericanos es verdad que son enfermos con su música y son verdaderos permanentes que a mí me da vergüenza Suazo que a veces cuando se habla de merengue yo veo gente de Guatemala México que dicen no entiendo por qué dicen ellos dicen porque aquí en nuestro país es lo que más se baila merengue ellos no entienden al choque se hizo en Jaraguay yo tengo oyentes que vinieron de Texas de Honduras de muchísimos países hubo uno que me quería saludar que volvía para atrás tú sabes pero eso es bíblico claro el hombre más grande de la humanidad que vino a salvarlo y enseñarle un mensaje de amor Jesús Jesús amén no lo agarran y lo crucifican ahora si yo me voy a hablar con Jesús le digo no vaya como tú fuiste ve con Granada a ustedes no creen en mí van pum se fueron es así claro pero ven acá pero tú sabes y oye lo que hicieron oye lo que hizo Poncio Pilato di que para él se afase de eso buscó al asesino más fuerte de la época Barrabás que había un día di que tú podías liberar a uno de los presos y le dijo al pueblo a quién quieren que libere a Barrabás o a Jesús y todo el mundo que liberen a Barrabás y que crucifican a Cristo pero el hombre más grande el que vino a enseñarnos el mensaje a lo único que uno viene a este mundo que tú querías respetar lo otro lo mataron lo crucificaron pero oye nuestro Señor Jesucristo fue tan inteligente que si lo lo clavan ahí y no le ponen este aquí le iba a doler más pero murió con el símbolo de la suma muriendo Jesucristo estaba sumando Silvio Mora nos rete nos fuimos ya que fueron a la parte bíblica ya que se fueron a la biblia dale dale dice que Dios habita en medio de la alabanza entonces el pájaro malo habita en medio de esa música basura ay perdón otra cosa antes de ir se me iba a pasar todos los 15 años y toda la boda internacional en una mala de aquí la tocan los merengueros o sea Colombia Venezuela Panamá Puerto Rico los 15 de la juventud en los merengueros que la tocan si no que buscan los videos tan sencillo como eso para que tú vas a ir merengue termina con una oración como empezaste también vamos a hacer una oración bonita por nuestro merengue vamos a hacer una oración bonita por nuestro merengue por todos los merengueros los músicos también que hay que decir que la República Dominicana es una industria el merengue es una industria que tiene muchos empleados aquí hay ciudadanos que viven de la música porque yo he oído que en otros países ejemplo en Puerto Rico el músico además es dentista electricista el dominicano vive de la música hay tamboreros que viven de su tambora hay cuireros que viven de la guira es una industria y ustedes saben que la gente que no tienen grupo establecido a veces no encuentra músico un fin de semana porque todo el mundo está tocando que sea otra cosa que yo quiero hacer otro programa porque dicen que hay crisis si a veces todos los músicos están tocando un fin de semana tú oyes músicos diciendo bueno el fin de semana que viene entonces antes de hablar hay que analizar a toda otra cosa cuando cerremos la cámara y apaguemos todo ahora que nadie nos ve seguimos con los morir soñando y nadie nos ve vamos a darle la gracia a Dios me gustaría que tú la hagas la oración no pedirle a nuestro señor Jesucristo que ilumine a cada uno de los merengueros a la gente que está viendo esta entrevista a todos los que tienen que ver con la difusión a los músicos todo el que viene tiene que ver con este género que bendiga a todas las personas que si hay cualquier problema de enfermedades de sanidad a los enfermos y que nos ayude a seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta y por lo que nos pagan y estamos bien que es el merengue en el nombre de Jesús amén gloria a Dios ay pero espérate espérate una preguntita busca pie oye cuál es esa preguntita busca pie no sé vamos a hablar de los de a gusto personal los cinco mejores intérpretes tuyos suazo mira Sergio Vargas un gran intérprete Rubi Pérez Rubi Pérez como ahora hay una vaina de ley de hay que meter a la mujer de Miriam Cruz estamos en casa ay ay doño Rosario un gran merenguero doño Rosario sí doño un gran merenguero y vamos por otra dama también Mili es una buena Mili Quesada excelente Landorfi una selección ahí de los cinco sí metí a Miriam para que la primera la primera Miriam Cruz siempre la primera Mili Quesada sí Sandy Reyes sí sí Fernandito sí sí y hay que recordar a Don Johnny al caballo mayor Eugenio Mese usted que un conocedor del ambiente del merengue quiero saber su selección un obrero de la música mira ahí está Feni Ortiz Feni Ortiz una super estrella Pablo Martínez Pablo Martínez un monstruo Rubi Pérez muy fuerte mi caballo Jordi Ventura Jordi Ventura no se puede quedar Miriam no te puedo dejar tampoco jamás para que me deje ahí está no pero una mega estrella claro claro tú sabes lo bueno que tiene el merengue que cada intérprete tiene una música diferente a la de los demás la línea de Miriam no es la de Mili es verdad la de Peñazuazo no es la de Johnny ni es la de Vierrera o sea mira lo grandioso que el merengue y por qué dicen que no tenemos colores no tienen colores y todos tenemos colores porque lo que están diciendo que no tienen colores están impuestos a blanco y negro y esto es una amalgama demasiado grande no ya con esto despedimos hasta aquí el show de Silvio comenten digan que no les gusta el programa sí 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 el álbum de Messi ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien!